Nuestro insólito universo. Entretenimiento, información, conocimiento, cultura. Nuestro insólito universo. Selva adentro, en el territorio Amazonas. Sigiloso. El indígena introduce en la caña hueca un afilado dardo, cuya punta se encuentra untada con cierta substancia resinosa color marrón oscuro. Apuntando con la cervatana a su presa, sopla. Alcanzado por el proyectil, ese animal flaquea, intenta huir, y luego cae. Paralizado por uno de los más potentes tóxicos vegetales, el curare. Ancestral recurso de cazadores indígenas venezolanos para inmovilizar a su presa. Hospital George Washington, Estados Unidos. Octubre de 1977. Stanley Wilkes se encuentra allí gravemente enfermo con una peligrosa inflamación del páncreas. No existe tratamiento específico, y el caso de Wilkes se agrava a tal punto que los médicos que le atienden deciden emplear curare para reducir a cero su actividad muscular. Intentan evitar así el excesivo consumo de calorías que el organismo de Wilkes quema a razón de 6.000 diarias. Gracias al efecto de los distintos alcaloides en su estructura química, el curare provoca inmediata flacidez y relajación en los músculos estereados. La consiguiente parálisis minimizó el consumo de calorías y 70 días después de iniciado el tratamiento a base de curare, la inflamación o pancreatitis había cedido. Paradójicamente, la vida de Wilkes fue salvada por el mismo y potente veneno con el cual los indígenas amazónicos de Venezuela matan a sus presas. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Según el misionero de la época de la colonia, Fray Gumilla, quien describió al curare en uno de sus escritos, y citamos, este es mortífero en grado sumo, y el ingrediente letal proviene de una planta subterránea de raíz tuberácea. Durante su cocción, las emanaciones o vapores son tan venenosos que a veces causan la muerte a las ancianas que vigilan el proceso. Para saber si el concentrado de ese veneno ha llegado a su punto óptimo, algunos de los indígenas se harán un corte en la piel provocando que emane sangre en abundancia. Luego, acercará un poco de curare a la herida. Si la sangre se devuelve, ello significa que el veneno está a punto. Falto. Refutó mucho después Alexander von Humboldt, añadiendo, Son meras consejas, pues fuimos lo bastante afortunados para encontrar al amo del curare, un viejo indígena, quien utilizaba grandes calderos de barro para la cocción de los jugos de esa liana. Luego vasos menos profundos, para favorecer la evaporación, y hojas de plátero en forma de pecurucho para filtrar los líquidos. Según aquel amo del curare, prosigue Humboldt, El veneno provenía del desfugo del babacure, Siendo su corteza y una parte de la algura, las que contienen el tóxico que, ya procesado y concentrado, nos fue dado a probar. Su gusto es de un amargo, no del todo desagradable, y tragarlo nunca reviste peligro, a menos que haya una herida o lesión en la boca o en silla. Tampoco es nocivo respirar sus vapores. Para dar cuerpo al veneno, se le mezcla con una infusión concentrada de otro vegetal, extremadamente pescoso, y obtenido de un árbol de largas hojas llamado kirakago. Entonces, ennegrece y coagula en una masa con la consistencia del alquitrán. Además de potente tóxico, los indios consideran al curare, usado internamente, como excelente para espasmos y dolores estomacales. Poco imaginaba, el acucioso científico alemán, que en un futuro lejano, el mortífero curare, sería utilizado en medicina, como una valiosa ayuda para salvar vidas. Nuestro Insólito Universo E-mail insólitouniverso arroba unionradio punto com punto ve Libreto y dirección Rafael Silva Les narró Porfirio Torres ¡Gracias!